5.000 años de historia 5.000 años de decisión 5.000 años de muerte 5.000 años de expulsión Ya que tengamos a este mundo Para que se nos vio Para destruirlo Para saquearlo Para lograr tu extinción 5.000 años de investigación La llena azul de frijol A otros nuevos mundos llegaron A esos mundos romperon En esos mundos aquí en Esos mundos devastaron Aprenderemos a respetar algún día Aprenderemos a cuidar lo nuestro No se miremos con la mentira sustentante Sigamos arrastrando, sigamos adivinando La llena azul La llena azul de frijol Como tantos otros Como nuestros propios pueblos degastados Como nuestros propios pueblos maniquitados Valle en azul Valle en azul de frijol Valle en azul de frijol En azul de frijol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!